Amigos, siempre cuando nos compramos un auto, la verdad es que lo queremos proteger demasiado, y más si es apagos como el mío. Bueno, yo compré esto porque lo primero que me dijeron es cómo lo vas a proteger. Le dije, bueno, tiene seguro. Bueno, no es suficiente, me dijeron. No es suficiente. Bueno, compré esto. Es un bastón de seguridad. Nunca en mi vida había usado uno. Este es mi primer auto. Amazon. Bueno, lo compré en AutoZone. Me dijeron que era mejor, que era de los mejorcitos que había en el ramo, porque era doble, doble, doble. Pesa, pesa más o menos como dos kilos y medio. O sea, sí está pesadón. Es batalloso esto. Ponérselo al volante, todo eso. Vamos a ver cómo ponérselo. Y la verdad, no sé si sea suficiente. Bueno, compré también esto. Esto lo compré por internet. Es un candado, algo para proteger el pedal del acelerador o el clutch, a donde lo pusiste exponer. Viene con un candado igual de grueso. Este sí está muy grueso. Este me costó 300 pesos, ya incluyendo el envío. Y este me costó 500 pesos y me hicieron descuento en AutoZone y me salió como en 400 pesos. 405. Bueno, es complicado. Vamos a ver si funcionan o no. Y bueno, amigos, esto se me ha hecho algo complicado, algo tedioso de poner esto. Es complejo, eh. Tiene su chiste. Yo pensé que solo iba a ser de poner así, ya. Pero le tienes que buscar una manera en la que esta madre, esta cosa se atore bien. Y se batalla, mis hermanos, se batalla. Miren, chéquense nada más el pedo. Ahí ya está puesto, mis hermanos. Y entiendo que cuando alguien se suba y quiera girar el volante, pues va a ser complejo porque te pega en la pierna, ¿no? O sea, te quedas así. Pero los rateros son hábiles, ¿no? Entonces, pues está, está reforzado. Sí, sí se siente reforzado. Pero algo que no me gustó es que se batalla mucho para abrir. El primer día que lo puse, lo dejé en un estacionamiento y había un coche que ya iba a salir. Y ya sabes, ¿no? O sea, apenas ni sé manejar bien, pero le estoy intentando. Y me puse nervioso porque, miren, no embona bien la llave. Le tienes que estar dando vueltas y vueltas hasta ver como que la pestañita que entre. Solamente entra de una forma y así es ya como lo sacas. Lo sacas y ya queda, pues, liberado otra vez. Pero se batalla, amigos. Me puso muy nervioso el primer día porque se batallaba mucho para sacar esto. Está pesado, se ve resistente. Mucha gente me ha dicho que está bueno, pero, pues, no sé. Ojalá y nunca lo tengamos que averiguar si estaba bueno. Ahora vamos a ver este. Este pedal, llevo menos tiempo probándolo, apenas dos días. Y, oh Dios, fue un pedo quitarlo. Tanto ponerlo es un problema porque cuesta trabajo ponerlo, pero quitarlo es más. O sea, no sé si hasta qué grado sea bueno eso porque, les digo, me ha costado trabajo. Y también el problema está en la cerradura. O sea, en esta cosita le tienes que estar metiendo la llave y dando y dando vueltas hasta como que entre bien y embone. Se ve de buena calidad, se ve grueso. Este vamos a probarlo ahorita para que vean. Miren, esto se pone aquí. Lo puedes poner en el clutch. Pero, pues, yo lo sentí no tan fiable en el clutch. También lo probé en el acelerador. Y más o menos como que en el acelerador siento que sí traba bien. Pero es que también le tienes que estar busque y busque como que la manera en la que embone, hermanos. A ver, miren. Ahí está el clutch. Ya, metes eso y ahora viene lo complicado. A esta cosita hay que estarle metiendo primero la llave. Miren. Y no entra como tal, así no entra. Tienes que estarle dando, dando. Y jalas el segurito ya que abrió. Le jalas esto. Y esto ya lo metes en el candado. Vamos a intentarlo. Miren, ahí. Ahí se, aquí ya se mete esto. Esto se puede meter en dos formas. Ya sea en el acelerador o en el clutch. Este, mucha gente me ha dicho, no, güey. Pues, los rateros pueden, son hábiles y pueden manejar hasta sin clutch. Yo no puedo, pero, pues, ellos sí pueden. Este, se fija bien. Aquí. Y también se puede meter en lo que es el del acelerador. Queda como que tiene más juego aquí. Entonces, esto. Entonces, ahorita lo vamos a poner aquí. Y aquí viene lo complejo que es esto. Esta madre. Ay, tarda. O sea, te estoy tirado en el suelo, mis hermanos. Intentando. Y tratar de ponerlo. Vamos a acomodar. Aquí donde puedan ver. Miren. Ay. Hay que girar la llave otra vez para que entre esta madre. Y es el problema de estarle atinando aquí hoy visto. Y a ver aquí, chingados, cómo entra. Les digo que me he tardado. En este, en poner este me he tardado, como no tienen idea. Y para quitarlo ha sido también complejo. Porque no ves bien, güey. O sea, yo te estoy tirado en el suelo, hermanos. Tratando de meter esta madre. Perfecto. Miren. Ahí. Es que no se ve. O sea, no, no, no veo. Miren. Y para explicación se puede. Ahí está. Ahí ya entró. Ahora hay que meter la llave. Y ahí les digo que no entra tan fácil. Tienes que estar metiendo, metiendo, metiendo. Ahí entró. Ahí ya. Creo que ya, ya quedó. No, no entró esa madre. Ahí parece que ya. Pero el pedo está. Luego sacar la llave, hermanos. La madre. Luego estresa. Ahí está. Ahí ya. Ahí ya se fijó. Mira. Ahí ya fijó. Ahí ya no se sale el fierrito este. Que es el que protege. Y bueno. Vamos a ver. Miren. Se supone que cuando entre la lacra. El ratoncillo. Pillo. Pues va a querer así con su patita. Pisar el clutch. Y esta cosa pues no lo va a dejar. Sí. Sí tiene un juego. Miren. De alguna manera. Hacia arriba. O hacia los lados. Sí tiene un juego. Si la. Si le quitas el tapete. Ahí ya quitamos el tapete. Está así. Bailando un poquito. Pero pues aún así. Pues no. No da nada. O sea. El clutch se queda sin juego por completo. No da nada. Nada de juego el clutch. Este auto. Para encenderlo. Se tiene que pisar clutch. Y acelerador al mismo tiempo. Entonces pues por ahí siento que. Puede proteger. Un poco. Un poco. Que le cueste trabajo hermanos. Porque. Si se lo van a llevar. Se lo van a llevar. ¿No? Pero que cueste trabajo. ¿No? Tal vez por ahí ya suena la alarma. De tanto movimiento. O algo. No sé. Y miren. Ahí queda. Este sí es complejo quitar. Ay. Y es. Es complejo hermanos. Es complejo. Quitarlo. Pero también es complejo ponerlo. Es complejo ponerlo. Es complejo quitarlo. Tanto como para usuario. Porque miren. Horto así. Horto estoy tirado aquí. Literalmente de panza en el suelo. Ya. Ahí ya salió el candado. Y ya. Alzase esta cosita. Bueno. Que sí pesa. La verdad es que sí está pesada. Hasta yo creo que pesa entre el candado. Y esto. Pesa más o menos. Yo creo un kilo. Y ahí ya. Vuelve a entrar el clutch. Pero bueno. Ay. Ay. Así es como queda mis hermanos. Y bueno. Después de. Es agotante. Es agotante ponerlos. Bueno. Miren. Es que este es el problema. Que para ponerlo. Pues aquí ves. Pero ya que estás tirado de panza. Hay que darle vuelta y vuelta. Hasta como que embone bien. Entra. Y sacas. Está. Está complejo. Ya los tuve que aceitar. Honestamente. Ya compré un aceite. Para aceitarlos. Porque cuando llegan. De este que llegó de internet. Venía seco. Costaba. Friccionaba mucho. Ponerlo. Pero. Creo que es bueno. Miren. Metes esta. O sea. La intención es que esto entre. En los hoyitos de aquí. Pero. Pues no se ve. O sea. Ya. O sea. Tienes que estar ahí. Como que. Ahí. Ahí entra. Giras. Sacas. Y ya. Esto es como protege. De esta manera. Es de buena calidad. Siento que sí. Es grueso. Es pesado. El candado. Se ve de buena calidad. Si cumple su función. Creo que sí. De entrada. A mí me cuesta un chingo. Trabajo ponerlo. Y un chingo. Trabajo quitarlo. Es complejo. Este. También. Siento que cumple su papel. Es muy grueso. Uno de mis cuñados. Tiene uno de estos. Rojo. Que solamente. Tiene uno de estos. Y no pesa tanto. Este sí está pesado. Y se siente. De un buen material. No lo sabemos. Ojalá. Y Dios quiera. No tengamos que averiguarlo. Pero el problema. Lo que no me gusta. Es. El funcionamiento. De esta cosa. La llave. El primer día. Que puse esto. Les digo. Entré en pánico. Porque dije. Oh Dios. ¿Cómo lo voy a quitar? Viene con dos llaves. Pero la llave. La otra llave. La tenía en la casa. Y en la calle. Dije. ¿Cómo voy a quitarlo? Y luego el güey. Que estaba atrás de mí. Ya saben. De esos rucos. Que llevan años manejando. Que se sienten. Así. Que llevan demasiada prisa. Me toqueme. Me toqueme. Y se me quedaba viendo. Y yo así. Espérame hermano. No sé. No sé quitarlo. Porque. Miren. O sea. No entra. De todas las formas. O sea. Tienes que estarle. Bueta. Bueta. La llave es como de estrella. Entonces. Cada parte es diferente. Y entonces. Ahí es donde me he tardado. En estar buscando. Cuál es la que. Lo abre. Porque pues es difícil. Y no quiero forzarlo. Porque siento que se vaya a barrer. La llave si no se siente. Tampoco. De un muy buen material. Pero no sé. Si es. Ya que agarre más su uso. Algo. Ahí ven. Ahí está. Ahí. Ahí entró. Y baja. Ay. Ya hermanos. Ya me cansé. Es complejo. Es cansado. Pero lamentablemente. La. Ya donde quiera hermanos. Yo. Donde quiera. Pues ya es peligroso. Ya es común. Que se roben los autos. Antes de que alguien me dijera. Felicidades. Por tu auto que sacaste en pagos. Lo primero que me dijeron. Que has comprado para protegerlo. Todo sin excepción. Y que lo va. Con que lo vas a proteger. Que candados tienes. Un chingo de cosas. Es lo primero que me han dicho. Y de alguna manera. Pues es lo que he comprado esto. Sé que. Ya no. Ya no sé que más comprar. La verdad es que. Me puse mucho. Muy nervioso. Es complejo. Esperemos nunca. Tener que. Decirles si sirvió o no sirvió. Hasta el día de hoy. Solamente lo he probado. Unos cuantos días. Y no ha habido problema. Hermanos. Si saben ustedes. De otra cosa. Que se le pueda poner. El coche. Tiene seguro. Tiene alarma. Pero. Ustedes sabrán hermanos. Como está la situación en México. También la situación económica. Es difícil. Voy a batallar un poquito. Para estar haciendo los pagos. Pero. Pues me tengo que esforzar. Porque es la primera vez. En la vida. Que me comprometo. De alguna manera. A pagar algo bien. Hermanos. Tienen algún otro método. Conocen algún otro candado. Han probado estos candados. Tienen alguna experiencia con ellos. Este me costó 300. Y este. Si van a AutoZone. Un consejo. Tal vez un mal consejo. Esto vale 500 pesos. Pero si ustedes les dicen. Que trabajan en Uber. O en Rappi. Les hacen un descuento. Y ya baja como 100 pesos. Hermanos. Cámara. 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 Cámara.